Muy buenas tardes, presidente, bufete directivo, honorables diputados y diputadas. En el día de hoy, en esta tarde, nosotros estamos conociendo por mandato de este hemiciclo la Comisión Permanente de Contratos y por la aprobación de la resolución número 309 del 9 de diciembre del 2021, en la cual la Comisión Permanente de Contratos veníamos trabajando en grupos de 200 en 200 y dando cumplimiento a esta resolución empezamos a trabajarlo en grupos de 500. Hasta la fecha ya llevábamos tres grupos de 500. Con este cuarto grupo estamos hablando de 2.000 proyectos de resolución de contratos que agregado a las dos del grupo de 200, estaríamos aprobando 2.223 proyectos de resolución de contratos entre el Estado y particulares que van desde el año 1971 hasta la fecha en beneficios de muchos dominicanos y dominicanas. Por favor, colegas, por favor, allá atrás, por favor, vamos a escuchar la información que está dando el diputado Tobía, que es importante, para que sepamos qué es lo que estamos votando. Adelante. Entonces, con la aprobación de este cuarto grupo de 500, que hay dos grupos más de 500 que la Comisión trabajó y están pendientes de ser puestos en agenda porque ya están firmados, hay que ver si podemos completarlos en esta extensión de legislatura, y está publicado ya el séptimo grupo y se va a publicar el octavo grupo. Con esta aprobación, vuelvo y repito, muchos dominicanos y dominicanas que compraron al Estado o se les donó propiedades, muchas de ellas son apartamentos en proyectos económicos, y que del año 1971 a la fecha, que es la estadística que tenemos, beneficiaríamos a estos ciudadanos de escasos recursos, muchos de ellos de clase media, baja, clases populares, que una vez aprobados aquí pueden ir a la institución que les vendió y hacer el proceso de saneamiento para a través de la ley de condominio individualizar su título y ser sujetos de crédito, y eso moviliza la economía porque muchos de ellos no pueden vender sino hacer un traspaso porque no tienen el título. Entonces, pedimos a los diputados y diputadas que en el día de hoy, tal cual lo han hecho en los demás grupos de 500, la aprobación favorable de este cuarto grupo de 500. Muchas gracias, presidente.